hola hola mis hermosas reinas hoy les traigo los nuevos catálogos de clash niña y niño otoño invierno 2022 estos catálogos nuevos nos traen todo lo mejor para los engreídos de la casa en esta temporada otoño invierno mis reinas no olviden suscribirse a este su canal y activen la campanita de notificaciones y no olviden darnos un buen like mis reinas preciosas les deseo todos los éxitos en esta nueva temporada nos vemos ahora les dejo con el catálogo nuevo de clash niña y niño otoño invierno 2022 Gracias por ver el video. 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 Gracias.